Con base en los resultados de la encuesta, quienes conocen del tema dicen que el incremento es importante, pero aún falta crear una conciencia mayor en torno al hábito de la lectura, lo que repercutiría en fortalecer la formación de los colombianos, especialmente la población menor. Horonoticias quiso consultar en primer término a algunos jóvenes para conocer qué opinan sobre el tema. Hay quienes, sin embargo, están por encima del promedio y explican las razones que tienen para incursionar más en el mundo de los libros. Alrededor de unos tres y realmente me parece importante que nosotros, no solamente los colombianos, todo el mundo lo hagamos porque la lectura nos enseña. De otra parte, quienes han estado más directamente relacionados con la cultura opinan que es importante llegar al nivel de otros países que en este aspecto están muy por encima del nuestro. No es una cifra muy buena, eso equivale a alrededor de dos, tres libros al año y lo ideal es que estemos leyendo esas cifras siquiera al mes, siquiera que estemos leyendo tres en comparación con otros países que se leen alrededor de 30, 40, 50 libros al año. Y es que ese reducido hábito por la lectura, según ella, genera consecuencias muy negativas en la sociedad. No saber leer nos hace una sociedad intolerante, nos hace una sociedad poco propensa a conversar y a entender las miradas y las visiones del otro. Por eso es importante fijarse en un proceso para mejorar y aprender a disfrutar la lectura. La lectura es un acto individual, sí, pero mientras se promueve tiene que ser un acto acompañado, eso por un lado. Y cuando ya se ha adquirido el hábito lector, cuando la madre lee, el maestro acompaña para la lectura, cuando ya se ha logrado eso, hay sí empezar leyendo todos los días cinco o diez páginas como quien reza. Finalmente, la experta en lectoescritura aclara que el hecho de que algunos jóvenes no lean libros no implica que no estén acudiendo a otros medios para ilustrarse y enriquecer sus conocimientos.